buenas gente como estamos un nuevo directo por dios un nuevo gameplay y estamos en breakfast vamos a hacer a ver si consigo este campeonato no? a ver si me lo consigo pasar voy a empezar este y a ver qué tal vamos a ver estos dos últimos estas dos últimas series se nos desbloqueó en el anterior gameplay si recordáis y después volver a hacer el otro la otra serie a ver si si consigo hacer algo ¿vale? ok vamos a ver que... uff que musicote ajá creo que usaré este a ver qué tal si no puedo probar otro vamos a ver vamos guau veas tú la que se va a liar eh gira a usar de colchón a la peña uy uy este que se va venga hasta luego leteros este de delante es como el mío parece ser el mismo coche pero ese tiene luces de freno detrás si yo no te digo yo que las luces poco te van a durar con las hostias que hay ah uy 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 mira que bien lo ha hecho la verdad es que la IA es muy muy inteligente o sea lo hacen lo hacen muy bien no sé si son carreras eh o o conducciones reales de gente real y me tiras como de IA no estoy seguro no no tengo ni idea eh porque la verdad es que lo hacen muy bien a ver si pido al de smog este hasta luego de smog uuuh uuuh no vamos a hacer de lado a ese empujón y virajes sin control porque le echo de rafar ese dase de toda la vuelta vale a ver si pido la cabeza las columnas esas de hierro del puente también son destruibles creo No recuerdo mal Porque me comí un puente Claro, claro, claro Uy, 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 que me pillan detrás Estamos todos bastante juntitos ¿Veis? Y estas columnas de este puente también Uy, uy, uy Me he pegado una hostia con algo de ahí Uy, 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 que me adelantan La verdad es que controlan muy bien La IA No voy a frenar Claro, claro Con el carajo, igual que yo Pues ahí va Elito Rogue, ven ahí, Rogue Star Wars Rogue One Todavía sigo con Uf, 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 uf Todavía sigo con teclado Gira, gira Oh, se están dando No sé, la verdad es que Eh, se comporta Yo noto que la IA se comporta muy bien Toma, toma, toma Se ha comido todo Uy, uy Parto ahí Se salió fuera de la pista A ver que pillo a este Bueno, el tercero, no está mal, eh No está mal Y, ah, mira, ya hemos llegado entonces Bueno, no está mal, no está mal El tercero, eh No está mal No está mal Mezca martillo El example El rammer RS es el que uso yo Un colector de admisión Para el rammer Pues perfecto Para unas pocas más De puntico De experiencia No está mal, no está mal Vale, segunda A ver Uf Subdito corto inverso Esta parece que es bastante recto, eh No sé si voy a Estoy por subirle La marcha Que pide más velocidad punta Porque se ve bastante recto este circuito No sé Pero bueno, es lo que tiene este juego Que puede volver a Hacer la serie Y probar con otro tipo de De puesta a punto ¿No? Con otro coche Vamos, vamos Uy, uy, uy Se como corre, ¿no? El tren ¡Y zasca! Venga, opciones aquí todo Vuelan con los aires ¡Hostias! Aquí se han incrustado en el muro Toma leche de helado Vosotros qué opináis Este va sin morro ya Vosotros qué opináis La idea es bastante Bastante buena, ¿eh? Lo controlan No sé si está en modo ¡Hostias! Uy, 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 uy Quiero salir, quiero salir ¡No! ¡Cabrón! Puto Fred, ¿eh? Pero esto ya me ha pegado Aunque tengo el coche todavía entero Pero... Hostia, que por aquí no es Ouch Hostia ¡Uy, buah! Hostia Un pequeño lagazo ahí Vale, es de mamón Es cortito el circuito ¡No! Vale, uso colchón Tengo el lado derecho intacto ¿Veis el simbolito del coche? Ahí todo el lado derecho en blanco Oye, son tres puertas, ¿eh? Me van a... Me van a dejar jodido Hostia Se ha pegado ahí contra él ¿Qué tiene la luz? El freno ahí Es que no entiendo yo ¿Para qué coño cogí Tienen luces de freno, ¿sabes? Algo en el coche Mira este mamón ¡Noooo! ¡Mierda, tío! ¡Qué tiro más malo he hecho! ¡Me cago en todo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, tío, mierda! Menuda cagada he hecho ahí ¿Puedo reiniciar? Sí, vamos a reiniciar Porque no... ¡Ja! Ahí la he cagado bien cagada ¡Vámonos! ¡Venga, va! ¡Muee! ¡Ja! Prefiero volver a... A reiniciar Y ahora que me sé más o menos el circuito Es que no te dan ningún tipo de... De... Como de clasificatoria ni nada Que Dios sepa, vamos No sé Empieza de donde empiezas y ya está ¡Mierda este! ¡Mierda este! ¡No dejaba girar el cabrón! ¡Oigo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aparta! ¡Uhú! ¡Hostia! ¡Se ha pegado! ¡Oh! ¡Toma! ¡Contra el muro! ¡Contra el muro! ¡El muro infernal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí está a un lado! ¡No me acordaba! ¡Aaah! ¡Ya, tío! No sé, tío Es muy complicado, creo Y no tengo la idea... En difícil, que yo sepa Pero es que... ¡No, no, no! ¡Que es más lento, tío! ¡Que os he mirado! ¡Uy! 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 ¡Ja! ¡Mala mierda! ¡Oh! ¡48 de vida ando, ¿sabes? ¡No voy muy fino! ¡Me están aquí todos dando culetazos para todos lados, tío! ¡Gira! ¡Vale! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Ja! Esto sí, la parte del morro la tengo en rojo Pero... ¡Tiene la marinera! ¡Vale, vale! ¡Fua! ¡16! Estoy mal, ¿eh? ¡Vamos mal! ¡Vamos mal! ¡Apáctados, cabrones! ¡Pues yo primero! ¡Ah! ¡Toma vida, que se está pegado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú! ¡Demok! ¡Lárgate! ¡Madre mía, el cristal de atrás como lo tengo, eh! ¡Llevo unas ruedecitas, pero no pasa nada! Aquí se han pegado dos ¡Uy! ¡Ya ha ganado uno! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Me lleva las ruedas! ¡No pasa nada! ¡Bueno, el 11! ¡Puah! No me gusta mucho, pero vamos Continuaremos a la siguiente 630 créditos Experiencia Vale, venga, va Vamos a la siguiente No hay tiempo que perder ¡Ja! Vale Migo entre los tres mejores Ese es el bonus que hay ¡Ja! ¡Hostia! Este es el circuito en forma de pistola ¿Qué digo? ¡Ja! Pero este es inverso, ¿no? Bueno, no lo sé Empieza hacia arriba Bueno Vamos a liarla aquí un poco, parda ¡Ja! No sé si poner Diferencial en medio Porque aquí como hay mucha curva A ver No sé si hay para que te salga un mapa Creo que no Creo Vale, a ver Voy a poner Esto para acá La suspensión Vale Diferencial Aquí hay más curvas Vale Comenzamos, va ¡Va! Puto Fred va al primero, ¿sabes? ¡Ja! Un tal Fred ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Ostión! ¡Adiós letrero! ¡Oh, oh, tía! ¡Ostía, ostía! ¡Ja, ja! ¡Apartate! ¡Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! No veo que me empota el cabrón este aquí contra el muro ¿Te parece un circuito así de ciudad? ¿O urbano? Sí Vemos aquí como una zona industrial, aquí a la izquierda Esto es como Mónaco, ¿no? De la Fórmula 1 Así Modo industrial ¡Aaah! ¡Frena! Tío, me cago en la puta Es muy lento, muy lento Para cambiar de marcha, tío ¡Buah, buah, buah, buah! Ya me pasan todos El 22, tío ¡Qué pastel! Es la primera vuelta, espero A ver si se han forrado ahí Espero Remontar un poco Si no, reiniciaré Puedo reiniciar la tabla Una autopista parece que pasa por ahí arriba Una autopista elevada Tiene pinta, ¿no? Por ahí arriba No sé, sí, porque hay farolas Hasta una autopista elevada O algo Tiene pinta, tío ¡Gira! ¿Qué pinta, tío? ¡Buah! ¿Está pillando este atrás? ¡Joder! ¡Qué mal, eh! ¿Está en la meta? Sí Nooo, el muro Me cago en su puta madre Vaya hostia ¡Oi, buah! ¡Qué leche me ha pegado! ¡Oi, buah! Y a ver, el otro ¡Oi, buah! Hostia, tío Madre de Dios Madre mía Cómo me han dejado En un momento Mira, mira Me está adelantando el demo Que este capullo ¡Ay, voy, voy! Que me voy con el muro ¡Joder! ¡Ja! He vuelto a dos de dos Es mierda O sea Solo dos vueltas Aquí ¡Joder! Una puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta ¡Tío! Hostia, tío Es que no doy los giros Tío Vaya Juego de emotivadores ¡Qué bien! No me dan, tío Los giros Hostia ¡Hala, venga! ¡Hala, hala! No me han pasado ¡Qué cabrones! El demo este También va con la puta Vale Ya están ganando Me cago en todo, tío A la hostia Le voy a meter al demo ¡Gira, gira, gira, gira! A tomar por culo A tomar por culo Va Es igual Mejor reiniciamos Mejor reiniciamos Mejor reiniciamos No me des Mamón Ahora que conozco algo Del circuito ¡No! Tío, tío Hay un montículo ahí En el lechero Me hace saltar ahí un huevo Hostia, tío ¡Qué guantazo, pavo! Buah, chaval Nada Reiniciamos ¡Me cago en la puta! Al final no No acabaré nunca ¿Sabes? Es que es complicado De huevos, eh Ya me han descolgado El paracho Que me cago en todo Es que La idea va muy a saco Y Y bueno Es que esto es una locura Claro A ver Es que se puede hacer bien 50 metros Gira Gira, gira Gira Hostia, tío Mira que bien lo hacen todos, tío ¡Me cago en la puta, tío! Alucino Es que hay que hacer Hay que tocar freno de mano Para hacer el derrape Y poder girar Bueno, porque el freno de servicio normal No Para reducir la velocidad Sí que vale Pero Ahí va Pero Para hacer el derrape Madre mía Pero gira Puta mierda No sé La personalización Que tendrá la idea O se lo ponen Los coches En estándar ¿No? Como es La La personalización ¿No? En subir Y bajar El diferencial La presión dura No sé si lo llevan Todos por defecto O también se lo cambian No tengo ni idea Vale Esto puedo hacerlo así Ahí creo que he ganado Un poquito Este se puede hacer Sin frenar Guau Aquí es que hay que frenar Cuidado Joder Macho Es que ni Ni frenando un poco ¿Eh? Mira el boost Que guapo Tope de De Omshick O tope de Fernbo Tope de todo Se va a tocar ahí Bueno Más o menos Aún así Se me escapan Tío No lo consigo Hacer del todo Bien Uy Costión Contra el pueblo Aquí está Tío 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 No 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 Entiendo Cómo lo hacen ellos Lo hacen más despacio O No derrapan tanto No 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 comprendo No No comprendo ¿Me están pillando los de atrás otra vez? Estoy aguantando el 6 Pero Siento que me van a dar una leche Que voy a alucinar ¿Sabes? Gira Gira Gua 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 Chaval Gua Chaval Bueno El 6 No está mal No está mal Me conformo Me conformo 1090 créditos Muy bien Bueno Me conformo Última Último circuito Parece bastante recto No sé Habrá que ver De subir entonces un punto Las marchas a lo mejor Para pillar más velocidad Porque claro Es que no sé si da tiempo En esta recta De De pillar tanta velocidad No sé Bueno Bueno Lo dejaremos tal cual Venga El 24 Fiesta Hombre Claro que sí Yo el último ¿Por qué? Porque mira Le apetece que yo sea el último Yo quiero pasar Todos apelotonados Aquí Cosas El mogollón Vuelvo El todoterreno El familiar Ese El salto Ha pegado No me toques Caprón Vuelvo Vale A tomar Cosas Estaba Dándole el freno de mano Pum Pero Esta 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 es larga Ya No Ostias Perdón 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 Nos salimos Este es el Goat Sí Coge Goat O algo así Pues Cuenta Aquí van Lentos Uy Mira el Pequeñajo Uy La abeja Asesina Dios Dios Ostia Nacos Les han pegado Nos hemos pasado Sí La vuelta Sí Vuelta Dos Ostias 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 Saltacos Saltacos Uf 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 No me vean Cómo se les van Uf Cómo se les va Puede ser que Se han tracción Trasera Y por eso Se les va Tanto el culo No lo sé No sé Gira Gira Me cago en todo Gira Me cago Se le cago Se voy el 8 Se voy No No muy mal No voy muy mal del todo Me cago Se estoy tirando eh Da un toquecito a este Toma Mira que sin control Le he torcido ahí Buenamente Aquí reduce mucho Pero este se va a ir pa'lante El quinto tío El quinto tío El quinto Joder Macho Vale Meta Me meto un poco por aquí Un poco por acá Aunque pise un poco de hierba Da igual Prefiero eso a no comerme un muro O algo Vale Esto no hace falta frenar Solo Plantando un poco el acelerador Aquí si que va a haber que frenar 50 metros por ejemplo Incluso creo que frena demasiado eh No sé Me da a mi la sensación Aquí no freno Simplemente suelto un poco el acelerador Y derrapo Me están pillando Que bien El Les Gamesgru Este Aquí si que frenan Voy a A tocar un poco de freno Hermano Para desgrafar Aaaaa Uff Vamos por el vista Interior También Pero No me mola mucho Aquí es donde frenan Mucho Bum No No Porque si no pasa lo que me pasa a mi Que me voy a tomar por el culo Oh El tres El tres El tres El tres El tres El tres El tercero Toma que no Más Mira ahora me pasa el otro Buah Bueno 1510 G Dos pistones Por asfalto De Ramir Resen Muy bien 5 mil y pico de experiencia Genial Y llegaré a los 17 Al nivel 17 Pronto Vale Serie No está mal 205 puntos La mitad solo Sabría que Hay eso que quedado en tercera posición O sea Tela ¿Eh? Hostias A ver Ah vale Aquí Y este Demolito en derbi Uy Buah Es el último En pie Vamos a liarla Bien parda A ver que tal Esto es destruirse Ahí a mogollón Podemos mejorar Y tal El vehículo Para Con más blindaje Y eso Pesará más Correda menos Pero a lo mejor Para Estas competiciones De destrucción Van mejor Pero bueno Va Empezaré con este A ver que pasa Salud Vamos Empujón Venga Solo me ha quitado 5 De vida Ahí que ha quedado uno Uy 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 Queda uno Volcado Bueno 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 Toma leche Toma leche Uy 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 Voy a coger un poco De velocidad Oye Que vienen A ver si pido alguno Por el lateral Que hace daño Toma Hostia 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 Ja Que lo he levantado Ya Espera aquí Que tú tienes poca vida Muy bien Hay que ir El truco es ir a por los que ya quedan poca vida Venga este Pumba Toma Uno menos Así Destrozamos Vale Toma Uy 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 Vale Me han volcado Restablecer Porque una vez Te vuelcas No puedes Ponerte Derecho No es como GTA Toma Destrozate a esos oponentes Si yo ya estoy Me han muerto ya Dos de vida No es el mismo motor Vamos a ir del culo Si Ay no Break it Me he dado ese Posición 11 Bueno 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 No se cuantos puntos me da 11 Bueno A ver Pero claro No me 50 puntos Solo Vamos a hacer este ¿Y esto que es? Ah Hay que Hay que comprar una super furgoneta Vamos a hacer este Para Para correr Este Esta serie Que nos de puntos O algo Y a ver Como queda Si nos desbloquean El siguiente El siguiente Esto O aún no Quizás Tenga que comprar Una clase De super furgoneta Esa Estila Es estilo De ranchera Todo terreno Así Raro Circuito corto Inverso Vamos a probar A ver Voy así A lo loco El 11 Son 16 Aquí No está mal Hay menos coches Pero bueno Bueno Ya nos estamos yendo A fríes párragos Pero bueno Veo el gin este Venga Viraje sin control Ostras 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 Que el gin me ha dado Que malote Es Haremos esta Y lo dejaremos Por aquí Que si no Si se alargan Un huevo Tío Los gameplays Uy Las ruedas La mierda Lo otro Fue de Casi de una hora Creo Cuarenta y pico Minutos Y no quiero Tampoco Que los gameplays Se alarguen Tanto Además Que después Tarda un huevo En procesarse Y toda la historia Lo voy a empezar Para otro lado Vale Bien Ahora para la izquierda ¿No? Si Esta curvita Buena Ahora para la derecha Otra vez Estoy pillando No está mal Probare algún día En volante Así que tal Lo que me da A mi que en volante Debe ser bastante Más Chungo Y más ajetreado Creo yo Ahora vamos a hacer Colchón Este rojo Que me usa A mi ahora El cabrón Que se me da Contra el muro Gira Gira Me van a bollado Es la pena Bien Bien Para la derecha ¿Verdad? Si Perfecto Meto un poco El freno de mano Ahí Ahí Derrapa 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 Me interesa T El cuarto No está mal Estoy hasta Estoy hasta orgulloso Bien Ahora se va el coche Pumba Vale Perfecto No está mal Eh Nivel 17 El Reus Esquiz ¿Me ha dado XS? Algo así No sé si me lo ha desbloqueado O me lo han regalado No estoy seguro Creo que es desbloqueo Me parece Con vehículos divertidos No, si, si Ya veo Ya Los desafíos especiales Con vehículos divertidos Esos Por ejemplo En este Campeonato Es la mierda Triciclo ese Contra los Autobuses escolares Madre mía Que locura Es una locura Venga Vamos para allá Y salgo El penúltimo Tócate los huevos Y eso que he quedado El sexto antes Pero bueno Esto sale lo que le da la gana Que me echan Cabrones Cabrones No me echéis Dejadme 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 ¡Joder! 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 ¡Joder ese rojo Que se va al carajo Uy, 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 uy Que me voy a la mierda Bueno, las ruedas Si se fueron a cascarla Con volante debe ser Vamos El volante Para todo el lado Todo el rato Girándolo todo el rato No, 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 el muro Uf, uf Lo he rozado ahí Menos mal que lo me ha mandado Al carajo, ¿sabes? Vale, esa curva Es la que me salgo siempre Después del salto Todo viene un poco ligero A la derecha Uy, ese se ha ido solo Ha suspirado demasiado No, ha sobrevirado No, no Sí, ha sobrevirado Es que ha girado más de lo De lo De lo que debería haber girado Suspirado es girar menos Entonces este es un potras Contra la valla Vale, pues aquí bien No hace falta frenar Eso sí Coger el salto Hacia la derecha Perfecto Vale, cuidado Aquí sí que hace falta frenar Que nos vamos con los árboles Usamos un poco El colchón a ese Uh, tercero macho Es increíble Vale, giramos más o menos Bien Tengo los huevos en la garganta No es por nada Estoy pegado al segundo Esto sí, el primero El cabrón no vea Donde se ha ido El cabrito ¡Dios! ¡Estampa! Vale, el primero Que rápido va ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¿Cómo corre? ¡Qué mamóncete! ¿Cómo corre el mamóncete? ¡Gira, gira! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡No, no, no! No me jodas No me jodas ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Me he cagado ahí! ¡No! ¡Que me sacan! Me he cagado bastante He ido demasiado rápido y me salí Me fui contra el murito No pude girar del todo No, no, que la cago Última vuelta En amarillo como va El tío flipado Gira, gira, gira Se ha pegado un pequeño saltito ahí No podía girar Uy, ese de delante lo he tenido que derrapar un montón Para poder evitar salirse Uf, 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 uf Me empuja a mí el cabrito ahora Buah, segundo, gente, segundo Estoy, estoy, si no hablo es porque estoy Pero cagao, cagao, cuidado aquí Que la vuelvo a, la vuelvo a liar No, bien, bien, bien Recto, recto, tira, tira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y vamos Al menos el segundo Venga El brote tiró en este cabrón al primero Pero toma Venga Venga, hasta luego el coche La funcánica es muy fácil La funcranula es muy fácil Llévala con cuidado cuando corras con ella Tendré que comprarme una para probarla Y que me desbloquee en el circuito ese A ver ¿Cómo tengo esto? Vale, estándar Vale, sí, me parece bien Vámonos, empecemos Uno, ya, go Tío, ¿y por qué me meten al... El último, se queda el segundo, yo flipo Imagino que es como reto, ¿no? Para que... Como has quedado primero, para que... Para que... Que muestres tu pericia y que... Adelantes a mogollón, ¿no? Digo yo No me lo flipo ¡Aaah! La valla Pedazo de giro de aquí Hostia, el palo ese De la luz Dios, se pegó contra la valla este Ahí, voy a poner la cámara un poco más alejada Quiero ver más circuitos Que me veo muy pegado al coche y no veo por arriba si hay curva o qué narices hay Oye, este tío... Que va el primero no, veas, eh, como le da El bitman este, o como se llame Vuelta dos de tres Vuelta dos de tres Industrial Industrial, bueno, industrial es como una especie de... De fábrica o algo O no sé Estamos pirando, eh Estamos pirando a este Hostia ¡Uuuuh! Contra la pared Ha adelantado el 40 minutos este Pero bueno No pasa nada Hemos jodido al otro Que se estampó contra la pared Hemos jodido la carrera Con lo bien que iba Ahora ha dicho ¡Qué cabrón! No soy youtuber Daniel D. R1 ¡Qué cabrón! ¡Ay, vale! ¡No me ha abierto la puerta! ¡Pero te tirone! ¡Ah, pero te tirone este es el que ganó antes, ¿no? ¡Uy, que salto un poco raro! ¡Sabe el viraje! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡El pyme, chaval! Espérate que queda otra vuelta Que queda otra vuelta ¡Ja! ¡Uy! ¡Uy! Tengo miedo de lo que viene por detrás mío ¡Madre de Dios! ¡Dios santos apostoles! ¡Gira, gira, gira! No, me adelantan El segundo me cago en todo El brote de tirone Es que la madre se lo parió El brote de tirone este ¡No, no, no! ¡Es un gorro el tío mamón, eh! ¡Es un gorro el tío mamón! Y yo voy pegado mucho a la izquierda Y me va a joder ¡Sí, me jodió! ¡Dios ese! Se fue al carajo El brote de tirone se nos va, eh Puto brote de tirone Es muy pro Vale, para la derecha Vale, aquí para la izquierda otra vez Vamos, 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 vamos Uf, uf, que me salgo un poquito Los de tirone ven aquí ¡Hijo perro! ¡Hijo perra! Toma ¡Hijo de Perkin! ¡Hijo de Perkin! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Ah, tío! ¡El tercero! ¡Su puta madre! ¡Qué cabrón! ¡Bajo frontal! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! ¡Que he pegado! ¡Ha ido todo! ¡Ja! 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 ¡Hostia, tú! Venga, última Sandstone Raceway Ruta corta inversa Bueno ¡Ja! Bueno, bueno ¡Madre mía, tío! ¡Qué tensión y qué de todo! ¡Ja! ¡Qué tensión y qué de todo, chaval! ¡Buf! ¡Buah, es que se me pone esto en la garganta, tío! ¡Otra vez el quince! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Adelantar a todo cristo! Claro, el brote de tiro aunque ha quedado el primero ¡Claro! ¡Vale, vale, vale! Es según la... ¿Dónde? ¿Qué habías quedado? ¡Ahí va! Pues te ponen desde atrás alante Si has quedado el... El primero te ponen el último Si has quedado el último te ponen el primero Vale, y es según... Según la posición que quedas pues te ponen la... La contraria, digamos Bueno Pues vale Pues el brote de tiro es bueno porque también ha adelantado a todo cristo Ya que va quedando el primero todo el rato Mira, el Hornet X5 que me adelantó antes Lo tengo detrás Lo tengo detrás A ver... Como no me sé mucho el circuito tampoco Voy muy flipado ¿A esto en meta ya? ¿Sí? Vale, bien Vale Uf, la valla Uf, la valla Que me la trago con pepinillos Vale 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 He recortado bien Al super cartón que te vas Uf Y me voy casi y me voy yo también Qué miedo tenía Oye, el Coquín Estrelo que este, ¿no? ¿Cómo aguanta el primero el capullo? Tenía que estar al otro lado Tenía que tocar el freno que me iba Vale 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 La valla a la izquierda Vale La meta Uf, 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 uf Uf Me viene el Hornet detrás, ¿eh? Uf Que me pilla Que me pillan 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 Uf, 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 uf Vamos pillándole también a este Al Coquín Estrelo de este Coquín Simulator Coquín Estrelo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me te pillo Me te pillo Te pego una leche Y te vas a ferir Esparados Uf, que esparado Al lado Coquín Estrelo Cabrón Coquín Estrelo Cabrón A ganar Cabrón Buah Bueno, al menos El segundo Al menos El segundo Capes laterales Pequenos para el ramer Muy bien Fua Chaval ¿Qué tal Hemos quedado Al final? Segundo 290 puntos Pues bueno No está mal Hemos completado El Champions Y todo Que bien Nos vamos Al Chargers Buah 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 Cuántos Circuititos Por aquí ¿Eh? Muy interesante Todo La mayoría Bloqueado Vale Porque faltan Puntos Pero Mira que Hagamos Estos Buah Pues esto Será Para lo siguiente Gente De Traitoria Challengers Uff Así que Nada Lo vamos A dejar Por aquí Espero Que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Directo Gameplay Adiós ¡Gracias!